Una Mejor Manera de Vivir con el Pastor Robert Costa Muchos cristianos a través de los siglos han experimentado la certeza del cuidado amoroso de Dios y han exclamado como el apóstol lo que dice Romanos 8, 35 a 37 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó El amor de Dios alcanza a la gente en cada circunstancia de sus vidas En medio del desengaño, del desastre y aún de la misma muerte, el amor de Dios está presente como también lo está entre las lágrimas, la tragedia y el terror Lo está ante la enfermedad, el sufrimiento, el pesar, las preocupaciones, los deseos y aún la guerra Atraviesa hasta los muros de las prisiones En la otrora Unión Soviética, el amor de Dios se manifestó en lugares inusuales Cuando encarcelaron a los cristianos, el amor de Dios triunfó En 1983, la Unión Soviética arrestó a Valentina, una joven de 27 años, por llevar material de lectura cristiana La joven creyente, dueña de una sonrisa encantadora y fe de acero Fue a dar a un gulag un campo de trabajo forzados en Siberia, conocido como el Valle de la Muerte Y lo llamaron así por su elevado índice de mortandad En él, los prisioneros se sentían completamente aislados del mundo Era un sitio destinado a aplastar el espíritu humano No obstante, Valentina descubrió que aún allí, Dios podía suplir lo que le faltaba En la sordidez de ese campo de trabajo forzados Conoció a Natalia, otra joven cristiana con quien en medio de la noche se escapaban de las barracas Para orar y conversar bajo los cielos abiertos Y a pesar de sus respectivas circunstancias Valentina y Natalia disfrutaron de una hermosa camaradería Dice, cantábamos y orábamos por un rato Recuerda a Valentina Y luego nos íbamos a nuestras respectivas barracas Para recobrarnos un poco de frío Después volvíamos a salir para encontrarnos de nuevo A veces solo nos quedábamos paradas en silencio Mirando juntas al cielo Nada nos gustaba más que el cielo Y durante sus cinco años de cautiverio Valentina nunca sintió que Dios la hubiera abandonado Al contrario, lo sintió siempre muy cerca de ella Más de una vez, al recibir una carta con citas bíblicas Comprobó que traía justamente la respuesta a algún pedido O alguna inquietud suya Sentía que Dios se comunicaba directamente con ella Cuando al fin quedó libre En 1987 Valentina resumió su experiencia con las palabras de Pablo a los romanos ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos ama Dios también está en las circunstancias que tú y yo habremos de atravesar hoy Aceptemos esta realidad divina Y vivamos con la certeza del cuidado amoroso de Dios Porque esta es una mejor manera de vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!